Hey que tal a todos, bienvenidos, esto es Aby Toys y esto es un nuevo video de Abriendo Figuras y la figura que traje para hoy es la recientemente subida y llegada figura de Thor de la línea Z de Toys, mi marca favorita, la marca a la que le estoy apostando a todo llegó después de 5 meses y bueno, aquí está con nosotros antes de empezar con el video, obviamente ya como es costumbre, agradecer a todos aquellos que están del otro lado a todos ustedes que están ahí apoyándome día a día, video tras video y publicación tras publicación de verdad, muchísimas gracias y ahora sí, bueno y recordarles a aquellos que no estén suscritos que se suscriban porque me ayudan a mí y además participan de sorteos ahora sí, vamos con la figura, como les decía, figura de la línea Z de Toys, en este caso no vino con cajitas sino que vino suelta, en bolsitas, llegaron 3 junto con los 3 Rambo de Neka, que ya se vendieron los 3 de esta también hay 2 vendidas, así que me quise apurar para hacer el videíto y no quedarme sin, porque la verdad que es una línea que vale la pena y más cuando es una figura que está muy demandada por lo menos la original de Marvel Legends de Hasbro e incluso las de SH Figuard y todas esas esta línea, este Thor de Infinity War es muy demandado y es bueno cuando una marca alternativa saca una opción y sobre todo más económica que los demás, que es el caso de Z de Toys siempre está un poquitito por debajo de los Marvel Legends originales obviamente no es barata, ya hoy en día nada es barato pero si, si tenemos en cuenta que una Marvel Legends original está a 5.500, 6.000 como barata bueno, esta que en mi caso Aby Toys la vende en 4.200 pesos es una opción, aunque sea un poquitito más económica obviamente no te va a ofrecer lo mismo que Marvel Legends porque si no, Hasbro se funde y le compran todas las Z de Toys pero si son buenas opciones sobre todo lo que está sacando ahora lo último del Marco 85 para adelante lo que va a llegar es impresionante pero estas, están buenas y han hecho mérito esta marca para ir mejorando los productos y para que la gente compre sus productos si, por ejemplo la línea no es nueva la sacaron cuando salió la película Infinity War o sea, no es de las últimas sin embargo, si la han mejorado porque por ejemplo vamos a agarrar la figura le han copiado la cabeza antes salía con una cabeza extremadamente fea lo cual la hacía incomparable y ahora le han puesto la cabeza exactamente igual es una réplica de la cabeza de Hasbro si, de Marvel Legends es un calco hasta te diría que está casi mejorada porque tiene mejor marcada la cicatriz y todo antes como les digo era muy fea la cabeza ahora la han mejorado y bueno es una se ha convertido en una figura cuanto menos para prestarle atención después uno decidirá si prefiere la la de Legends o no pero es para tenerla en cuenta tiene algunos detalles que lo convierten en una figura alternativa si, no es que uno vaya a preferir esta antes que la de Legends pero si por el precio quizá pero bueno vamos a mencionar lo bueno y lo malo lo bueno es que esta en particular que vendo yo a este precio te viene con los efectos estos raros de rayo que son difíciles de acomodar pero si uno le le busca la vuelta a ver a ver si lo puedo acomodar bien perdón que casi se me cae todo bueno como les decía estos efectos que hay que buscarle la vuelta para ponerlos pero bueno está bien que los traiga también viene con dos manitos extra con puño cerrado eso también suma aunque para ser sincero yo preferiría pagar 200 pesos menos y no tener los puños ni estas dos cosas pero bueno dependerá de cada uno la cuestión es que trae todo esto las manitos los efectos de rayo el hacha y el martillo entonces está bien acá si vos te las mandas a hacer no te cobran menos de 400 pesos el hacha y el martillo así que está bien ahora los vamos a mostrar más en detalle vamos a mostrar por ejemplo el hacha me gusta aunque no sea no sé si es 100% fiel a la peli pero me gusta que venga con esos detalles en negro si por lo general la original de Hasbro perdón por el corte como les decía viene con estos detalles en negro el original de Legend no viene con todo esto en negro viene todo del mismo color y ya y como les digo aunque no sea fiel exactamente igual a la peli está bueno que venga así después el molde es exactamente igual pero está bueno que lo traiga a mí me gusta que quede así pintado bien los bueno bien no porque tampoco es que esté súper bien pintado pero están hechos queda bien queda lindo a mí no me disgusta no voy a decir que me gusta pero sí que no me disgusta está bien me gusta me gusta si esto que sea en negro y acá el mango debería ser un marrón más oscuro y lo hicieron de negro ya que estaban usando el negro para esto le metieron negro acá también esto no me disgusta esto sí me gusta aunque no sea igual y el martillo lo mismo le sacamos su efecto de rayo que se me cae la figura perdón ay quédate quieto y el martillo lo mismo no es el mejor martillo del mundo pareciera más el martillo de los cómics así como bien bien un pedazo de piedra y luego con algún tallado algún esculpido a mano el mango está correcto a ver esta figura a diferencia de por ejemplo el marco 85 o la rescue armor viene a a ocupar un lugar que es para reemplazar una figura legends original entonces como les decía antes no puede ser exactamente igual a la lesión porque tiene que digamos si va a salir menos plata algo va a tener siempre salvo neca que neca para mí tiene la mejor relación precio calidad esta figura viene a reemplazarla y para digamos viene a ocupar el lugar de decir bueno no consigo la legend original o la están cobrando 10.000 pesos bueno no voy a gastarme 10.000 pesos apareció esta que se ve bien y que me hace ahorrar unos pesitos creo que esa es la idea o esa es la idea con la que yo traigo por lo menos esta línea después bueno pasó lo que pasó con el marco 85 que la gente prefiere ese antes que el de legend pero bueno es una excepción después que más mencionar bueno vamos a mencionar que otro accesorio es la capa este es el punto más negativo que le veo yo a la figura el hacha está bien el martillo está bien la cara está impecable el traje el diseño está increíble me encanta me encanta más que el de legend sobre todo porque esto es más oscuro en el de legend más clarito y esto me parece que si es más fiel o por lo menos me gusta más pero la capa es lo más cuestionable para mí porque no por el diseño en sí que está bueno o porque sea dura sino porque va simplemente apoyado la capa simplemente apoya no es que se vaya a salir uno puede hacer así ponerla para las poses uno lo termina acomodando y ya está no se sale pero es lo más cuestionable si si uno por ejemplo muy de piernas abiertas no lo puedes poner porque va a tocar en el piso y va a hacer que esto se levante si entonces le tenés que buscar pero ahí está bien otra cosa que haría yo es pegarla y o quizás sacarle la capa y poner una capa de tela porque esto es más duro es medio blandengue pero es más es más duro que lo que estamos acostumbrados en las de Hasbro entonces esto para mí es lo más cuestionable el diseño en sí está bueno está bien pintado lindo color hasta tiene todo un patrón por adentro un tramado el cual está bien y me gusta pero sería lo más cuestionable para mí para esta figura no tanto como para decir ah no no la compro a simple que se me va para atrás ahí a simple vista se ve muy bien pero que se me va de nuevo para atrás ahí está es porque estoy tirando la capa que pago ahí no es porque se la aflojan las rodillitas ahí está la figura se ve bien realmente se ve muy bien con la capa pero ya les digo es el hecho de que si se lo hubieran pegado quizá yo no sé yo me parece que se lo pego si la comprara yo se la pegaría pero bueno en fin después tenemos lo como les decía esto sería para mí lo más cuestionable y después que no tiene articulación en torso o en cintura y entonces limita un poco la movilidad vamos a decirlo de esa manera después el traje está perfecto viene con este dibujo en los en estos botones gigantescos que tiene está bien pintado el color está para mí acertadísimo esto ya les digo lo veo más oscuro que el de Legends original lo más destacable sigo diciendo que es la cabeza que le hicieron igual 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 a la de Hasbro igual a la de Hasbro es un buen diseño de Thor es una alternativa barata lo voy a repetir durante todo el video porque eso es lo que es es una buena opción para aquellos que están buscando este Thor que es uno de los más pedidos y que están pidiendo cualquier cosa para mostrar las articulaciones vamos a usar ahora le voy a mostrar las medidas y la comparación con un Legends no recuerdo que tuviera esto el original pero en fin está está bien la pintura es lo de menos está bastante bien está correcta yo le pondría un 7 un 8 porque está bien pintadito la cabeza también está bien para mí les vuelvo a decir como como contra que tiene esto para evaluarlo si lo van a comprar o no es no tiene articulación aquí en cintura o en torso y la capa que no que sea dura sino que va apoyada debería tener algún no sé o le podrías poner hasta un imán o algún pin ahí para que agarre o algún pin en la espalda entonces quizá a la hora de posarlo es lo mismo pero uno sabe que se mueve entonces te hace como ruido pero bueno en fin vamos a mostrar ahora articulaciones antes de comparar con el Legend la figura gira hacia la izquierda hacia la derecha también es distinto el tono de piel de la cara a este no mucho pero es distinto la otra cabeza venía también de este color más oscuro no sé por qué si usaron esta cabeza lo hubieran hecho del mismo color no sé o pintar el cuello no le costaba nada no se nota incluso si vos le pones la capa se nota todavía menos de hecho con la capa ni se nota con la capa puesta pero bueno les decía la cabeza gira hacia un lado gira hacia el otro no es una bola simple así que no va ni para atrás ni para adelante en los brazos tiene apertura hacia los costados y obviamente giro 360 no tiene articulación en bíceps doble punto de articulación en los codos y la muñeca que gira y no tiene bisagra pero algo se la puede inclinar no tiene articulación en torso ni en cintura y las piernas si abren hacia los costados aunque no mucho y después va respetablemente bien hacia adelante no va bastante bien después va bien hacia atrás doble punto de articulación en rodillas y en tobillos también gira obviamente no ah si tiene algo de inclinación pero no no es que tenga inclinación le permite ese juego la unión de bola lo mejor que tiene esta figura para mí es los accesorios y la cara y que está bueno bastante bien pintado vos le podés poner el martillo y el hacha y te queda espectacular ahí vamos vamos a ver si la podemos poner ahí está entonces vos lo pones así con su martillo y con el hacha y te queda espectacular también han sacado una versión yo no la llegué a traer básicamente porque la sacaron después de que yo comprara esta que era la cabeza del buff del Thor gordo pero ven se puede lograr esta pose y te queda espectacular la verdad está muy bien la articulación no es la mejor lo de la capa es bastante cuestionable el hecho de que se salga pero lo más flojito para mí es que no tiene articulación en torso y cintura el de los bíceps te lo dejo pasar pero yo lo voy a poner en articulación tampoco es la peor del mundo pero un 6 en diseño le pongo un 7-1-8 en accesorios un 7-1-8 trae más accesorios que un legend básicamente porque trae H y martillo es una figura un 6 promedio le pondría yo pero la cara está muy bien entonces zafa la verdad que zafa es linda y está bien pintada o sea tiene 3 o 4 puntos negativos y en líneas generales para redondear yo la aprobaría yo la recomiendo para comprar básicamente porque están pidiendo mucho por el Marvel Legends si hubiera 1000 pesos de diferencia les digo que se compran en Legends pero hay mucha diferencia entonces si recomiendo esto igual véanlo ustedes mismos estaría bueno tener la Legend para compararla pero a simple vista a simple vista sin mencionarlo de las articulaciones es igual esta es igual así que nada vamos a mostrar antes de despedirnos las articulaciones la medida perdón y como pueden ver va perfectamente al lado de el Iron Man de Marvel Legends le ponemos sacamos la capa espalda con espalda Thor siempre fue una figura más grande incluso en los Legend vs Legend y está bien porque el Thor de los Marvel Legends también es más grande que Iron Man así que está bien para mí a ver ahí se quedan los dos no no se quedan si se quedaron los dos así se verían uno al lado del otro así que nada esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado y que les haya servido ya les digo este Thor viene a plantear una alternativa para no gastarse mucha plata en el original de Legend espero que siga así Z de Toys que sigan mejorando y que le sigan agregando cosas a sus figuras porque están haciendo mérito para ganarse más y más público así que chicos los dejo por acá nos vemos en el próximo video y chau chau no olviden suscribirse para participar de sorteos chau chau